Soy hijo del ingeniero Fueron varones en la casa de un buen role, rancho de babonita Acapado, adiraguato y toditos de esos ranchos muy seguido los visitan Tiempos, buenos tiempos, malos hubo quienes se quedaron, todos los que se adelantaron Mejorando compañeros y vivencias compartieron y tan rico los hicieron Apellidos que se unieron, los vallantes, mieloscaros y no faltan los cinteros Dicen que los tiempos muertes, los hijos se están presentes, traen respaldo de los jefes ¡Échale compañero! Con un vasito en la mano, con un musquito del más caro, pero que esté bien helado Con mis hijos y mi hermano y con la banda tocando en un ranchito lejano Claro que nos damos lujos y lo damos de los caros porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron en trabajos familiares y mi familia no sabe Que nos alcance quien quiera y ahora vamos para la sierra A visitar nuestra tierra y una comida casera Fríjoles con la salera y cerveza en la llenera Caminando en puntería y a por la serranía Con mi súper consentida Y visitando las capillas de los hombres que pusieron muy en alto la familia Soy hijo del ingeniero y eso lo llevo en la sangre Le llevo los mismos gustos, las damas y los caballos Y eso la escuadra en la cintura para prevenir un susto Los hijos fueron varones de la casa, dos bandrones, cancho de babonica Bajo el pava, dirabajo y coditos de su rancho Y seguido le visitan Bueno que si aquí quedó nuestra primera participación Ahorita volvemos con los corridos y canciones Regresamos mi gente Ahorita volvemos no se nos bailan Bueno, decínalo Con permiso Ahorita volvemos no se nos bailan Ahorita volvemos no se nos bailan